bueno vamos rápido con lo que nos escribe claudio ochoa el el conductor de noticias de latinos por la mañana escribe una columna bastante interesante allá en el en el periódico el es que me lo tengo el cafecito con el troll en pantalla lo voy a quitar escribe una columna en el universal y le titula la preocupación de claudia por pemex en pemex están haciendo apuestas por quien llegará a la dirección de pemex con el triunfo de claudia shenbaum y ya suenan algunos nombres fíjense bien los nombres lucelena gonzález raquel buenrostro lázaro cárdenas batel y gerardo esquivel recordemos que en las últimas semanas lázaro este cuau temo cárdenas se decantó por por claudia shenbaum a pesar de que traía ahí unos estaban involucrándolo en unos unas organizaciones ciudadanas que tenían como propósito bueno pues tener un activismo incluso en contra de lópez obrador o de su gobierno o de levantar la voz y de participar en las elecciones muy activamente y a la mera cuau temo se bajó y se armó un escándalo y después ya antes hizo varias entrevistas a distintos medios de comunicación una de ellas proceso y en varias ocasiones estuvo en desacuerdo con lópez obrador públicamente sobre ciertos asuntos de gobernanza y era muy polémico porque pues a cuau temo cárdenas se le considera junto con porfirio muñoz ledo que en paz descanse pues los los creadores del prd de este movimiento que que se generó a partir de la ruptura con el pri y finalmente que tome que que sea cuau temo cárdenas quien hiciera críticas a lópez obrador pues se volvía bastante polémico sin embargo cuau temo cárdenas al final de la campaña si terminó levantándole la mano a claudia sheenbaum y asunto ha terminado muchos dicen que lo que negoció fue un cargo para su hijo para su hijo y no les extrañe que dentro de esa negociación sea pemex pemex que es una de las cosas porque además ellos argumentan que como la expropiación petrolera la hizo el general lazaro cárdenas a un cárdenas le le acomoda bien estar en pemex por la imagen que le daría por todo lo que significa así que veamos porque si está dentro de esta baraja de opciones que tienen que tiene el gobierno federal que tiene lópez obrador que seguramente es el que le va a palomear el director de pemex a claudia sheenbaum miren ya dentro de las cosas del inútil e inepto que tenemos en este momento como secretario del agrónomo y muy amigo de lópez obrador a cualquiera de los nombres que acaban de mencionar creo que prefiero cualquiera de los que acaba de mencionar claudio ochoa ahí sí ahí sí prefiero un cambio a que siga el idiota del agrónomo bueno vamos a ver ya qué imagen tengo vamos a cambiar imagen vamos a poner a esta señora que les gusta mucho en pemex ya están avisados este lunes este lunes o sea hoy un equipo de la secretaría de hacienda visitaría la torre central de pemex los funcionarios fueron a hacer una revisión a fondo de la situación financiera de la empresa petrolera porque es una de las principales preocupaciones de la próxima administración de la 4t encabezada por claudia sheinbaum y bueno el que realmente está poniendo y tratando de ponerle un orden es rogelio ramírez de lao el secretario de hacienda que va a ser ratificado quien no confía el propio secretario de hacienda no confía y además no lleva buena relación con el agrónomo octavio romero ropesa y es que octavio romero aparte de ser un inútil y de estar solamente vigilando que los hijos de obrador hagan negocios con pemex todavía se pone pendejo o sea es burro terco igualito que lópez obrador y entonces pues imagínense al frente de una de las empresas más más importantes del petróleo en el mundo wow internamente en pemex están haciendo apuestas por quien llegará a la dirección de esta de esta dependencia con la nueva administración y ya suenan nombres como lucelena gonzález el raquel buenrostro lázaro cárdenas batel y gerardo esquivel este último es el que más le gusta a quienes quieren rescatar el barco gerardo esquivel pero es el que más disgusta a quienes quieren que siga hundiéndose para desfalcarlo o sea que en palacio nacional al que menos quieren es a gerardo esquivel y ramírez de la o quisiera que estuviera ya alguien que más o menos le entienda los números y con el que se pueda trabajar no como el agrónomo pero en palacio nacional y más con los negocios de los hijos de lópez obrador que están metidos en pemex de una manera descarada comenzando por la hija de alejandro esquivel pues no van a preferir que llegue cárdenas claro uno de los focos rojos de atención para los próximos días dentro de petróleos mexicanos es la historia que ya sacó chispas y sacará más fíjense bien esta historia que dice claudio choa que por eso es la por eso la estoy leyendo porque miren nada más de qué nivel están los asuntos la constructora y acá a ver la constructora y acá la que tanto chingaron por lo de la tema de la casa blanca la que tanto dio lópez obrador bueno fíjense bien la constructora y acá está reclamando el pago de mil millones de dólares mil millones de dólares si mil millones de dólares por desacuerdos en la obra de la planta coquizadora de salina cruz oaxaca un paréntesis enica están metidos los hinojosa y casualmente el gobernador alejandro murad hinojosa fue uno de los que impulsó para que y que tomara esta obra en salina cruz oaxaca que casualidad no hay muchas coincidencias ahí bueno en pemex se negaron inicialmente a pagarle a ica porque consideran que los reclamos están basados en conceptos fantasmas como fluctuación del tipo de cambio etc desde la petrolera denunciaron penalmente para evitar el pago pero de pronto les llegó un durísimo regaño desde palacio nacional extrañamente el más interesado en que se le liquide a ica por el millón de dólares por mil millones de dólares perdón es lópez obrador antes de que tenga que dejar el cargo y la decisión es su hija y bueno la decisión está en manos de su hija predilecta claudia pero a ver entonces en pemex se ha negado a pagarle a ica mil millones de dólares y que está presionando y lo primero que encontraron fue esta este con bueno esta denuncia este reclamo pemex inclusive procedió legalmente para deshacerse del pago pero de pronto llegó la orden hay que pagarle y es lópez obrador el que está pidiendo con quien tiene el compromiso quien metió a ica uno de sus hijos el amigo de uno de sus hijos hasta dónde llegan los compromisos con la gente que llevó a ica cuál es el interés de lópez obrador para que se le pague a ica un mil millones de dólares y acá y acá una empresa que tanto señaló lópez obrador en el gobierno de peña nieto saben que es lo peor de todo peña nieto si procedió a quitarle todos los contratos a ica para calmar las cosas y mejor lópez obrador le dio chamba y hoy hasta los defiende para que le paguen una deuda de mil millones de dólares donde donde también están puestos los ojos es a quien señalan como el nuevo rey del huachicol o el nuevo general trawitz así se refieren en pemex a javier emiliano gonzález de villar director de logística y exfiscal de extinción de dominio con marcelo ebrard en el gobierno del distrito federal de aquel entonces gonzález del villar circulan en al menos tres camionetas suburban blindadas bajo el argumento de que el crimen organizado quiere cazarlo pero pocos se la creen al contrario internamente a él le achacan el crecimiento del 117 por ciento en el robo de combustible durante este sexenio o sea si es el rey del huachicol la mira está puesta también en dos de sus cercanos juan pablo martínez iglesias asesor ya despedido y estefano fonseja fonseca andrade gerente de regulación de regulación cálida y desarrollo comercial y a ver si no termina diciendo lópez obrador que pobre pobre porque a él seguramente lo engañaron también priistas corruptos y él no se dio cuenta como en segal mex pues otro a quien no pien a quien no piensan dejar sin revisar en esta especie de auditoría que va a implementar ramírez de la o es a alberto velásquez un hombre que vio como el agrónomo le inventó un puesto para salvarle la vida laboral después de que el secretario de hacienda rogelio ramírez de la o lo quiso borrar del mapa velásquez es un operador de facto en el cargo de director de comercialización él controla la venta de todos los productos de pemex con todo lo que eso implica imagínense los porcentajes que les deja con todo esto la nueva presidenta electa claudia shenbaum y rogelio de la o tienen razón en estar preocupados y en echar adelante una minuciosa minuciosa revisión a ver solamente voy a hacer algo aquí hay algo que está caminando en pasillos políticos de hecho lo estuvimos platicando este fin de semana el embate de lópez obrador contra claudia shenbaum es brutal y esta este último golpe que le dio para dejarla como como sonza como títere cuando ella hizo todo lo posible por tratar de calmar a los mercados y ante la lengua de del coordinador de los diputados que anunció el plan c y de inmediato los mercados empezaron a convulsionar todo lo que hizo claudia finalmente de nada sirvió porque lópez obrador de tajo dijo el plan se sigue es decir yo soy el que mando dicen las malas lenguas que para cobrársela claudia shenbaum inicia esta auditoría con ramírez de la o a pemex y que el hecho de que claudia shenbaum llegue y se entere de todos los manejos le podría dar canicas para que lópez obrador le baje tres rayitas y le deje un poco de maniobra yo la verdad yo creo que se están poniendo buenas las cosas y bueno hay tema para enojarse o sea lo que dijo lo que lo que se ha informado sobre cuánto le dio de dinero lópez obrador para la transición es no tener madre o sea peña nieto le dio 150 millones a lópez obrador o destino para el tema de transición es decir que los primeros días el gobierno no se caiga y tenga maniobra y que sirva pues para esta esta transición por lo menos para que tengan para gasolina para rentar el templete del primer día no es es una realidad que que como una cordialidad se hace esto pero lópez obrador le dejó a claudia nada cero o sea mejor enrique peña nieto le dio 150 millones a lópez obrador en cambio lópez obrador a claudia shemba no le dio nada y estas fricciones que están teniendo están bastante interesantes y bueno miren conociendo a lópez obrador no dudo no dudo que tenga lastimado el ego porque lo dijo la última las últimas mañanas lo dijo me cepilló sacó más votos que yo y miren lópez obrador lo podrá decir de broma pero conociendo a ese viejo o sea si le ha calado si le ha calado y lo que quiere hacer es demostrarle a claudia yo soy el que mando no te creas todos los votos yo te los conseguí y bueno claudia pues está haciendo los trabajos de transición digo lo de menos era meterse otra dependencia pero qué interesante que la primera que escogieron fue pemex y que se lleva al secretario para que hagan la auditoría qué interesante porque al final de cuentas de todo lo que se entere y salga ahí pues se va a tener que sentar con lópez obrador a negociar oye pues encontramos esto empezando por este pago de mil millones de dólares a ica que ya les dijeron que lópez obrador es el primer interesado en que se le pague la empresa cuando lópez obrador jamás da un pon un dedo por una empresa pues ya lo vimos hasta las expropia pero qué casualidad que para esta empresa si dio instrucciones de que se pague y y y y y y y Gracias por ver el video.